Y yo lo voy a llevar un poco más drástico el asunto, no juega con selección mexicana desde junio, es decir, va a cumplir cinco meses, un poquito más, que ya Raúl Jiménez no tiene ese recorrido con selección mexicana, independientemente de su equipo, ¿no? Ahora, sí es importante establecer lo siguiente, ya el Departamento Legal de la Federación Mexicana de Fútbol tiene todo claro en relación a que si lo das de alta, viene el partido contra Suecia y no pasa nada, pero antes, 24 horas antes del debut contra Polonia, resulta que Raúl Jiménez, aunque sea preexistente su lesión, se lesiona o la resiente más bien, entonces sí tendría la Federación Mexicana los argumentos para cambiar, porque se pensaba que si era preexistente no habría esa posibilidad de poderlo bajar y poner a otro elemento. Sí, ya lo estudió la Federación y no habría ningún inconveniente en caso de llegar a ese escenario. Ahora, lo de Santi Jiménez, volvemos a lo mismo, o sea, es que lo de Gerardo Martino suena muy incongruente en varios aspectos, dice, es que yo no quiero un centro delantero que nada más meta goles. Bueno, la selección mexicana desde hace mucho tiempo, con muchos técnicos, en otros procesos, y actualmente ha padecido de quien meta los goles, y es más, y Mario Carrillo, y tú lo vas a recordar, y quizá el propio Ricardo, teniendo delanteros de prosapia, como Luis García, como Hermosillo, como Luis Flores, como el propio Carlos Hermosillo, el mismo Hugo Sánchez, siempre hemos carecido de alguien que realmente... Abastecedores. Sí, y que alguien que meta, tenga el punch para meter estos goles en la selección mexicana. Entonces, eso suena incongruente. Ahora, lo otro que me llama poderosamente la atención, y desde la tarde que lo manejaban, es, yo pensé que lo iba a dejar. Con esas incongruencias pensé que lo iba a dejar. El tema de Diego Lainez, porque el otro día, cuando en conferencia de prensa establece... Parece que lo defendía. Parece que lo defendía. Parece que lo defendía. Cuando decía, es que no juega con su equipo, su actualidad es que no podría estar en la lista de selección, pero cuando ha estado en selección y lo meto, se ha convertido un jugador con revulsivo. Hoy parece que corre el peligro de que no va a estar en la lista y los jugadores que ya fueron avisados, si quieren, en el caso de Jiménez y de Diego Lainez, pueden viajar a Girona y ahí el técnico va a hablar con ellos personalmente. Y si no, pueden también tomar la decisión de no viajar. Claro, y Lainez es un jugador que aporta mucho como cambio en el segundo tiempo para jugar 25 minutos, un jugador encarador, rápido, vertical, profundo, desequilibrante. Pero sabes que su actualidad sí es para no viajar. Pero claro, no juega con regularidad. ¿Qué tan injusto sería, Mario, que Martino dejara afuera a Santiago Jiménez? Sí. Bueno, no soy quien para decir si es justo o no, porque simplemente el entrenador manda. Tiene la oportunidad de elegir a sus jugadores y a los que más le convienen. Yo nada más te digo que para mí, de lo que he visto, a mí me tocó hoy el partido del Feyenoord. Yo lo transmití. Vi a Santiago, vi a hacer un remate, que lo hizo de Rabona, como recurso. Iba a hacer un golazo, ¿no? Iba a hacer un golazo, que Basel, el arquero lo para como pudo. La verdad que, en verdad, queríamos que era el gol y muy importante para él, para decirle, aquí estoy, no me puedes dejar fuera. Yo nada más te digo, yo elegiría antes que Funes Mori, antes que Raúl, y antes que Henry Martín, por supuesto que yo elegiría a Santiago, primero que los otros tres. Yo. Fíjate, temeraria declaración, porque yo pensaría, compañeros, que Martín, en un momento dado, podría ser el centro delantero titular contra Polonia, considerando que Jiménez no llega en excelentes condiciones, que Funes Mori no ha sido constante, no ha sido consistente, aunque quizá le ayudó el gol que metió el otro día contra el equipo de Irak, en ese interescuadras, donde retosó el equipo mexicano contra el equipo de Irak. Pero Martín, por lo visto, Ricardo, no está en la mira de Martín para ser la primera opción en el partido contra Polonia. No, porque volvemos a lo mismo. Yo también coincido. A mí me parece que tendría que estar entre Henry y Santiago hoy, con quién arrancas el... Ya dejas tú a quién llevas, con quién arrancas el partido contra Polonia y quién juega la fase de grupos de la Copa del Mundo, porque tampoco creo que vayas a recuperar a Raúl, ni siquiera a Funes Mori, para Argentina, con la exigencia que va a tener el partido el más complicado de la fase de grupos. Y luego habrá que ver qué se va a jugar en el partido contra Arabia, particularmente yo creo que se va a jugar muy poco en ese encuentro. Pero bueno, independientemente de lo que pase, ya nos adelantamos mucho. Creo que Martín no tendría que tener en la cabeza, tengo dos futbolistas en muy buen momento que hicieron muy buen torneo o que vienen, digamos, muy derechos. Pues entre ellos dos tengo que decidir, son los que está descartando. O sea, algo pasa. Vuelvo a este tema de lealtades que tienen los entrenadores. Y se juegan en contra del funcionamiento del equipo mexicano, ¿no? Claro, porque tú en algún momento tienes que decir, está bien, lo respeto, pero oye, yo tengo que ver por quién me va a dar más. Pero entonces, claro, jerarquía y antecedentes matan presente. Pues por lo menos en el tema... Él habló de eso, ¿no? ...de los filtros de Martino, que también sus filtros son muy dispares, ¿no? De acuerdo a su conveniencia los va acomodando para convocar o no convocar ciertos jugadores. Pero da la impresión que sí, sí es así. Ahora, también... Debatible, perdón, lo de las jerarquías. Porque de estos cuatro jerarquías... Raúl, a lo mejor, ¿qué más? Bueno, es que a Raúl se la está respetando. Pero ¿qué jerarquía tiene Funes? Experiencia, antecedentes... Ser el máximo goleador de rayados te da más jerarquía que ser un futbolista en activo en Europa? ¿Dónde está la jerarquía? O sea, ¿qué te da más? No, no, yo creo que ahí el filtro... A lo mejor Funes Mori, si le dices, oye, Rogelio, ¿qué trae que utiliza? Es que eso voy. Es que el filtro que él utiliza es eso, trayectoria y experiencia. Y entonces hace el comparativo y lo pone en la balanza tanto a Funes Mori como a Santiago Jiménez y dices, no, pero ahora mi filtro es trayectoria y experiencia. Ahora, indudablemente el que lleve a uno que no está al 100%, termina arrastrando al otro y se compromete porque dices, bueno, no puede decir, bueno, llevo a Funes Mori que no está al 100%, pero saco a Raúl Jiménez para meterle a Santi. O de pronto, llevo a Raúl Jiménez, saco a Funes Mori para llamar a Santi por la misma cuestión, él solito se mete candado. Este debate ya se va a morir porque mañana a las 12 del día... Además tenemos cuánto hablando de este debate. Claro, ya será historia vieja y ya después de las 12 del día todos estos nombres. Pero se va a seguir hablando, Beto. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!